Este próximo domingo es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la 54ª. Esto se viene realizando desde el año 1967. Esta jornada se estableció dentro de la Iglesia Católica con objetivos, que son la formación de las conciencias frente a las responsabilidades que incumben a cada uno, individuo, grupo o sociedad como usuario de estos medios, la invitación dirigida a los creyentes a rezar para que los medios de comunicación sean utilizados conforme al diseño de Dios sobre la humanidad, el estímulo dado a los católicos para sostener con su generosidad los gastos que exige el empleo de los medios de comunicación social en la evangelización y en el progreso de los pueblos, y poner de relieve el papel de quienes trabajan en ese sector. Precisamente este año, todo que se está realizando virtualmente, la Santa Misa en la Arquidiócesis que presidirá Monseñor Eduardo Martín, se va a transmitir por Facebook. Va a ser este domingo, 24 de mayo, a las 18 y 30 horas por el Facebook de la Arquidiócesis de Rosario. Cada año tiene un lema, un objetivo esta jornada. En el de este año 2020, el Santo Padre Francisco ha dado a conocer que el lema es para que puedas contar y grabar en la memoria. De esta manera, entonces, se lleva adelante una nueva edición de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Esto es para toda la Iglesia Católica en el mundo entero. Se da a conocer el mensaje en la fiesta de San Francisco de Sales, que es el patrono de los periodistas. Y después, bueno, esto, la festividad en sí de la Jornada de las Comunicaciones, es el domingo anterior a Pentecostés, coincide con este 24 de mayo. Y en ocasión de esta jornada, tenemos el mensaje del Arzobispo de la Arquidiócesis de Rosario, Monseñor Eduardo Martín. El próximo domingo 24 de mayo, celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y el Papa Francisco nos ha querido invitar a reflexionar, guardar en la memoria y contar lo guardado en la memoria, la fe que se hace historia. En realidad es así, nuestra fe está hecha de relatos históricos, concretos, no es una filosofía de la vida, no es una reflexión sobre la dignidad humana, no es una contemplación mística, no, es la historia de un pueblo. Y nosotros somos parte de esa historia, el nuevo pueblo santo de Dios. Y por eso tenemos que recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, guardarlo en la memoria y poder contarlo a nuestros hermanos, que todavía no conocen a Jesús, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, y también a las nuevas generaciones, ¿no? Contar la historia de Dios en nuestra vida, el paso de Dios por la historia humana, el paso de Dios por nuestras comunidades, para mostrar que la fe es algo vivo, no una cosa meramente del pasado, sino algo que tiene origen en el pasado, por eso lo guardamos en la memoria, pero que está vivo y presente hoy y lo podemos comunicar con esperanza a nuestros hermanos. Entonces te invito a celebrar y a orar el próximo domingo por todo el mundo de las comunicaciones sociales, especialmente subrayando este aspecto de narrar la historia, narrar los hechos, ¿no? para poder así comunicar la fe a nuestros hermanos.